Dice él que lo quieren dejar ir y me va a dejar libre, se va a salir de mi cuerpo porque él, él es el rey de reyes, dice, él manda a Dios y si quiere puede llevarme con él ahorita, él lo quiere, dice que lo dejen ir, tiene que ir, tiene que ir como otro cuerpo, dice, pero ese cuerpo es de un niño menor que yo, dice. La sangre de Cristo tiene poder y no va a poder morir, porque él tiene que morir y él dispuede de morir en el intento de salvar al Señor. Todo el rato del diablo, en el nombre de que va a ser más, oh bendito sea tu nombre, no es necesario que venga un pastor, porque tú eres el que está con nosotros, Señor, oh bendito sea tu nombre, árboles sea tu nombre, contento sea tu nombre, quiereương. ¡Ah! Esp significaba que en el nombre de Jesús, Dios perdió a ustedes, os amant swamp, o sea, más pierre en el nombre de Jesús, porque Cristo tiene poder de jubia, unos suficientes, está derrotado en estos momentos, quema todo en mi crónica, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, y para que no hay nada imposible en el nombre no te rías dice que mi madre nunca me ha querido yo no sé dice que yo me tengo que ir con él yo me tengo que ir con él yo me tengo que ir con él dice que mi padre nunca me ha querido y yo no tengo padres mi padre está en la tierra abajo está en la tierra más profunda y me está esperando la tierra de la reconstrucción que no soy sin mi hijo mi padre dice mi padre está abajo dice que lo dejen ir ya no están lastimando mucho yo me tengo que ir con él yo me tengo que ir con él yo me tengo que ir con él que ir con él y